hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 9 del torneo clausura liga mx 2024 león se enfrentará a cruz azul luego de tres derrotas consecutivas el conjunto esmeralda recuperó la confianza con el triunfo sobre el atlas en el estadio jalisco y ahora regresa a casa para mantener en la senda de la victoria a costa del líder del torneo pero la máquina vive su mejor momento de la era martín anselmi y buscará el triunfo en calidad de visitante para conservar su ventaja en la cima de la tabla pues pumas monterrey pachuca américa y tigres se encuentran escasos puntos de distancias este juego está programado para el día miércoles 21 de febrero a las 9 de la noche hora de méxico manchester uniter buscaría el fichaje del colombiano john locumí son varios los futbolistas colombianos que vienen teniendo un buen desempeño en el fútbol de europa uno de ellos es el defensor de bolonia de italia john locumí jugador que se ha convertido en pieza clave y figura del equipo que viene teniendo una muy buena campaña en la serie a de la mano del entrenador tiago motta estando en posiciones de clasificación a competencias internacionales el defensor que hace parte del proceso de la selección colombia con el técnico nestor lorenzo se ha consolidado como uno de los mejores centrales del campeonato italiano es por esto que otros clubes grandes del fútbol europeo estarían tras los pasos de él para fichar en el próximo mercado de transferencias según contó el diario wasp de españa el manchester uniter sería el equipo que tendría más interés en contratar a locumí tanto que lo tiene en la lista de jugadores para posiblemente contratar para reforzar su defensa esto debido a que han quedado sorprendidos con el buen nivel del colombiano además el reconocido medio europeo también comentó que no solamente el uniter es el que está interesado en john también lo estarían otros clubes de la primer league de inglaterra que ocupan los primeros puestos de la tabla de posiciones por lo que serían algunos de los grandes si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo